¿Qué tal? Soy Tomás Germán y hoy voy a analizar una combinación de golpes basada en cambiar de altura y neutralizar la guardia del rival para golpear con mayor contundencia. Lo hacemos de la mano del grandísimo Billy Cohn en su primer enfrentamiento frente al mítico Joey Lewis. La combinación de Billy Cohn consta de cuatro golpes. El primero es un hút de izquierda al hígado con potencia. A continuación, cambio alturas y realizo un golpe curvo, que no es un golpe demorador, pero que neutraliza la guardia de Joey Lewis, consiguiendo bajarle esa mano y dejando un hueco claramente visible. Y a la vez que recoge, ponete un crochet con potencia de derecha y un crochet de izquierda también a máxima potencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!